Tú sabes que a mí me dio una lesión Yankee. Yankee estaba en esa noche como si fuera el primer track de su vida. Tú tienes derecho a descansar y tú tienes derecho a decir que no. Con el número uno en el mundo, con Despacito. Y Yankee estaba como si fuera la primera canción de su vida, con esa energía. Pero tú, diste la oportunidad. Sin saber. Sin saber, ni siquiera sin saber en qué te estabas metiendo. Yo siempre mantengo el entusiasmo del rookie, del novato. Check-in con Mauro. Check-in, check-in. Check-in con Mauro. Check-in, check-in. Check-in con Mauro. Tres, dos. Solo pienso en ti, mi parcerito. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. ¿Sabe por qué pienso en ti, mi hermano? Dímelo. Yo siempre le voy a agradecer a mi parcero Elvis Crespo por la experiencia más increíble que he tenido en la música. Y es haber vivido el Ultra Music Festival. No solamente el festival como tal, que fue grandioso ver cómo funciona. Tan diferente a nuestra industria latina, bro. Ahora compartimos un poco esa experiencia. Pero haber estado presente en un momento histórico donde por primera vez un artista latino se sube al stage a cantar en español. Fue duro. Fue una experiencia única. No solamente presentarme en el Ultra por primera vez, sino compartir escenario con Yankee también, que Yankee fue parte de ese día. Play and Skills. Sí, Play and Skills con Steve Aoki. Fue una locura haber estado ahí. Y yo recuerdo que fue una promesa que yo te hice. Te dame una entrevista, ¿te acuerdas? Si voy para el Ultra te llevo, creo que fue. Yo fui el que te dije, mira, invítame. Yo te invité, yo te llevé. Y no, fue una entrevista única. Realmente yo pensé que eso iba. Que yo te iba a pichar. Sí, exacto. Que se quedaba como en el compromiso cuando un artista dice. O cuando uno le dice a un artista, esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Y luego le contacta el publicista y uno, no, dile que no puedo. Así es. Y cuando tu esposa, que también es tu manager, me escribe. Yo no podía creerlo. O sea, yo como que, ¿será que está haciendo ver que sí tiene la intención? Yo dije, pero es que ¿cómo va a ser posible? Porque no es fácil estar ahí y fue una experiencia increíble. Y digo esto que solo pienso en ti porque cuando pienso en ti veo y tengo memorias de todos los logros que has tenido. Coachella. Ahora hablando de festivales porque quiero dedicar esta conversación. Ya hablamos de tu historia muchas veces y quiero hablar de momentos icónicos. Donde solo pensamos en ti, lo relacionamos un poco con el nombre de la canción y es Coachella. La gente piensa que Bad Bunny fue la primera persona, el primer latino que llevó el merengue a eventos masivos americanos que no tienen nada que ver con música latina, como Coachella. Pero tú estuviste primero. En el 2016. 16. Before the pandemic. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntame. Tú sabes que cuando a mí me llega el request, la solicitud de hacer algo con Dehorro, yo no sabía quién era Dehorro. Eso fue a final del 2015. Me llega una invitación. Me dice, mira, que me llega una comunicación de Sony. Y me dice, mira, que Dehorro quiere hacer algo contigo. Y yo, ¿y quién es Dehorro? Y me dicen, googlealo. Y me doy cuenta de que venía... Dehorro es familiar de seguro. Dehorro venía con un palo... Dehorro. Yo venía con un palo fuerte con Chris Brown que se llamaba... Five Hours. Five Hours. Que venía... Que había... Eso estaba rompiendo a nivel mundial. Y yo digo, pues mándame acá... Mándame la información de Dehorro. Me comunico con él, bien humilde. Me manda el beat. Me acuerdo como ahora. Y le digo, está chévere el drop, pero el merengue como que... No lo siento. Déjame hacer el merengue. Y yo le digo, con mis músicos. Y me dice, maestro, ese es el merengue que usted tiene que grabar. No olvídese de sus músicos. Este es el color que yo quiero que usted ponga la voz. Me lo dijo tan seguro. Y yo le dije, déjame hacerte una referencia. Porque el ingeniero mío no estaba ese día. Déjame hacerte una referencia a ver si te gusta. Le hago la referencia y me dice, eso está chingón. Y yo le digo, pues déjame llamar a mi ingeniero para grabarlo mañana. Y me dice, no, no, no. Yo quiero esto mismo. Grábame otro verso, así mismo como está. Y yo, pero es que esto lo estoy grabando yo solo. Y me dijo, eso es lo que quiero. El expertise de Dior es transformar sonidos que tú no les das valor en instrumentos que nadie es capaz de ejecutar. Es correcto. Entonces, eso me dio seguridad también. Yo dije, wow. Cuando yo le envío las vocales, yo mismo me grabé, sin ingeniero, mando las vocales. De momento él termina la obra, me la envía. Y yo digo, mira, sí, me gusta. Vamos para Miami a hacer el video. Hicimos el video. Cuando estrenan la canción, cuando me, ah, y después dice, vamos para Cochela. Y yo, ¿qué es Cochela? Dice, tú no sabes qué es Cochela. O sea, y el que era manager mío en aquel momento, Robert Fernández, le digo, Robert, ¿qué es Cochela? Y me dice, hay que ir a Cochela, Elvis. Y yo, ah, pero es que Maribel no quiere ir. Me dice, no, yo te voy a acompañar. Eso es impresionante. Es un festival. Ahí estuvo Justin Bieber en sus inicios, Beyoncé, Rihanna. O sea, me habló de la reputación del festival. Y me fui con él para allá en el 2016. Fue una experiencia increíble. Yo recuerdo que fue dentro de un hangar y eso había, wow, 20 mil personas en el hangar solamente. Había millones en todo el festival, pero en el hangar. Sí, que tiene varios stages. Tiene varios stages. En el stage donde estaba De Horro fue impresionante la energía. Yo recuerdo que me dijeron la producción, tú vas a hacer la tercera canción en el show de De Horro, quédate en el camper y cuando vaya la tercera canción te venimos a buscar. Y yo le dije a mi Maribel, yo quiero acercarme en una esquinita, yo quiero ver el principio, quiero aprender. Te quiere contagiar. Quiero saber dónde yo estoy metido. Y fue una experiencia increíble y eso pues me llevó, el cochela me lleva a ultra. Porque cuando tengo éxito con De Horro, con bailar a nivel mundial, que la canción fue una locura a nivel mundial. Y es un clásico en este momento. Comienza ahí, es que comienza Steve Aoki a seguirme. Y es que yo estoy en Los Ángeles, al final del 2016 estoy yo en Los Ángeles, promoviendo bailar con mi esposa. Salimos de un día ajetreado de las promociones que agotan de tú decir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y estoy yo, estábamos durmiendo en la habitación y a las dos a la medianoche escuchábamos los teléfonos de lejos, pero estábamos tan cansados que no lo contestamos. Hasta que suena el teléfono de la habitación. Mi esposa coge el teléfono. ¿Qué estará pasando? Dios mío. Y me dice, Elvis, que abajo te está esperando una SUV, que tienes que ir a un estudio ahora. Y yo, ahora, con lo cansado que yo estoy, es ahora porque mañana, de la oportunidad a la mañana. No hay chance mañana. Mañana no hay, esa oportunidad mañana no va a existir. La existe ahora. Y yo le dije a mi esposa, eso fue que Michael Jackson resucitó y me quiere conocer. Vamos a arrancar para allá. Le digo yo, hay algo bueno aquí. Cuando llegamos al estudio, me ubico en un cuartito y sale Yankee. Venía de hacer despacito en televisión americana, con Fonsi, y salió de la televisión y se metió en un estudio. Me habló del proyecto, me dijo, mira, me dijo Steve Ayoki que ya había hablado contigo, tenemos una canción con Plains Kids, queremos que tú para el arranque, para papá, y vamos para allá, nos metimos en el estudio. Y ahí fue que creamos la canción Azuquita. Que si tú vas ahora a mi Top 5 en Spotify, la primera canción es Suavemente, la segunda es nuestra canción, la tercera es Tu Sonrisa, y la segunda, la cuarta y la quinta es Azuquita y Bailar. O sea, que son canciones que ya son clásicas en mi repertorio, que me permitieron reinventarme, y que me permiten también sentir la confianza de que puedo hacer otras cosas en el futuro. Además que en El Buscador, imagínate cómo será tu popularidad, que cuando uno pone Elvis en Spotify, debería salir Elvis Presley, pero sale Elvis Crespo, de primero, mira. No, pero puede ser que la C. No, no, no señor, mira, mira, yo estoy poniendo Elvis, y mira la primera opción que me da Spotify. Ah, por encima de Elvis Presley. Elvis Drew, que este no es tampoco ningún aparecido, este, Elvis Martínez, me sale Elvis de Jungle, Johnny Cash, bueno, pero tu nombre es el primero que sale por encima de una leyenda. De Elvis Presley. Como Elvis Presley. Pero volviendo a ese Top que tú mencionas. Mira, Bailar es number 4. Bailar y Azuquita es number 5. Es increíble que este álbum de Suavemente, donde está Suavemente, tiene 3 canciones en el Top 3. La número 2, nuestra canción, está más pegada hoy que cuando la saqué en el 98. Es un fenómeno de TikTok. Es que es una letra hermosa, divina esa canción. Una súper canción que cuando yo en vivo la estoy interpretando, en un momento tengo que dejar de cantarla para escuchar a la audiencia. Es que esa canción pasa la prueba del karaoke cuando la gente quiere cantarla a todo pulmón. Tú acabas de mencionar un punto muy interesante en la carrera de un artista y en cualquier tipo de negocio o en la vida de cualquier persona, ya sea sentimental o laboral o cualquier aspecto. Y es la oportunidad. Tú te imaginas si esa noche que tú estabas cansado, donde no tenías mucha energía para continuar tu día porque estuviste haciendo promo. Los Ángeles es una ciudad pesada, trajinada, fuerte, densa, hermosa, pero al mismo tiempo te drena tu energía. Y donde tú hubieras dicho, mira yo, yo ahora estoy cansado, la verdad no puedo. Con veintipico años de carrera. Porque tienes tu derecho, tú tienes derecho a descansar y tú tienes derecho a decir que no. No es una obligación si alguien te invita a algo a decir que no. Pero tú, viste la oportunidad. Sin saber, ni siquiera sin saber en qué te estabas metiendo. Pero entendiste un llamado y una oportunidad que mucha gente, en muchos aspectos de la vida, hasta en el sentimental, muchas veces la mujer de tus sueños pudo haber estado frente a ti, tú la ignoraste por perder una oportunidad. Yo aprovecho la mía. Mira, gracias a Dios. Amén que ahí la tienes. Yo sí la aprovecho. Y en muchos aspectos de la vida, en trabajos. Ah, no, yo no creo que esa entrevista yo... ¿Te consiguen una entrevista? No, yo no voy a ir porque yo no estoy calificado para eso. Seguramente va a ir... Ah, yo intento. Va a ir gente con mucha experiencia, gente que trabaja en otras compañías más grandes y tiene credenciales mucho más fuertes que las mías. No. Tuviste la oportunidad. Y si tú le hubieras dicho que no a eso, que con toda la reputación que tú tienes, lo hubieran tomado bien. No hubieran tenido hard feelings con eso. Pero tuviste la oportunidad y mira lo que pasó. Sí, no, yo siempre mantengo el entusiasmo del rookie, del novato. Trato, no te niego que me canso. Muchas veces me canso y digo, me quisiera coger una pausa, no te lo voy a negar. Pero cuando se me presenta algo inesperado, una oportunidad que yo digo, oye, pero ¿qué está pasando aquí? No, vamos para allá, dale, quiero hacerlo. Cuando acepté hacerlo de Dehorro y vi el resultado, yo dije, wow, me reinventé de una manera orgánica, sin provocarlo, solamente le metí una buena energía, una buena actitud, mente abierta. Todo lo que trajo eso es tan positivo, wow. Entonces, cuando me llega Azuquita con Dehorro, digo, Azuquita con Steve Aoki, porque Dehorro estaba, yo recuerdo que en el ranking que hacen los DJs, con todo y lo pegado que estaba Dehorro con Chris Brown, todavía creo que no estaba top 50, todavía top 50, pero Steve Aoki estaba número 5 en el mundo. Y yo dije, wow, se presenta esa oportunidad y con Yankee pegadísimo, con Despacito. O sea, son oportunidades que, espérate, esto es un regalo de Dios, estos son regalos que tú tienes que abrirlos y saboreártelos y aprovecharlos. O sea, así soy yo y aún 25 años de carrera como solista, 30 sobre 30 en la música, yo empecé muy joven en esto. Todavía las oportunidades se me aparecen y las abrazo y le pongo la energía, la energía correcta. Si la canción no obtiene el resultado esperado, no aprendo, aprendo, todo funciona. Y uno nunca sabe qué pasa en el futuro, ya tengo esa obra ahí. Si venimos a ver, Van Gogh vendió en vida, vendió una pintura y no fue la noche estrellada. ¿Sabes? ¿Qué te digo? Que eso sigo construyendo mi legado y voy fluyendo y voy aprendiendo en el proceso, todos los días se aprende algo nuevo. Hablando de música electrónica y para pasar a otros topics, voy a escribir aquí, mira, esto está limpio, mira, está limpio, está limpio, está limpio, ahí lo ven, está limpio. Está limpio, mira, está limpio. Voy a escribir aquí el nombre de un DJ. Y tú me vas a decir con qué DJ, si tú tuvieses una idea en este momento y quisieras hacer otra colaboración en el mundo EDM, House, como lo quieran llamar. Voy a escribir aquí el nombre solo de un DJ. Voy a ver si adivino el que tú me vas a decir. Ok. Ve pensándolo ahí. Ok. De aquí es fácil de escribir, ya lo tengo. Dime cuál es ese DJ. Bueno, si es fácil de escribir, puede ser tiesto. Coño, yo tenía eso en la mente, pero tenía dos. Mira, yo puse David Guetta. Ah, David Guetta. Fui que también. ¿Sabes que cuando... Papi, tú sabes... No, no, dale. Tírame ese cuento y yo te cuento otro. Cuenta tú, cuenta tú. Mira, David Guetta pensaba que él estaba pasando de moda. Porque llegaron Marshmallow, llegó Kung's, llegó... Bueno, toda esta oleada de nuevos producers, Martin Garrix, Hartwell, etc. Y él dijo... Me encanta Garrix. Entonces le estaba contando una historia. Ah, yo ya sentía que estaba pasando de moda. Cuando el tipo hizo Blue y llamó otra vez a Vivi Rexha. Pero no tenía expectativas. Él dijo, voy a hacer esta canción como para mantenerme fresco. Porque la verdad, pues él sentía que David Guetta llegó en un momento que... Que ya no podía más. El tipo giró por el mundo. Claro. Literal, el globo terráqueo. No tenía más que ganar porque ya había logrado todos los éxitos de la vida. Y pues llega un momento donde tú estás arriba que vienen nuevas generaciones. Claro. Y nadie te va a quitar ese nombre. David Guetta siempre será David Guetta. Pero él literal confesó. Digo, mira, yo ya estaba convencido de que tenía que ir haciéndome poco a poco a un lado. Porque la verdad, no veía sostenible seguir haciendo lo mismo que hacía. Porque es parte de la evolución. Él dijo, yo intenté hacer esta canción. Que la puse en un preview. En un preview, así. Como cuando tú haces contenido para social media. Blue. Y la gente le empezó a viralizar la canción. Él llamó a Vivi Rexha. Grabaron la canción. Y Blue es una de las canciones más escuchadas en este momento. Luego ahora se activó. Y está sacando más música basada en la nostalgia de los noventas. Y él también cuenta una historia increíble de oportunidades. Cuando él estaba en su mejor momento. Él estuvo en un evento donde estaba Aikon. Entonces él, en su mejor momento. O sea, en el momento más peak de su carrera. Él quería hacer una canción con Aikon. Y se lo topó en un evento. Y le dijo, Aikon. Quiero hacer una canción contigo. Y Aikon le dijo, claro. Yo te contacto, vamos al estudio. Y le dijo, no. Yo te voy a esperar que termines de cantar aquí. Y nos vamos para el estudio. No, yo voy contigo luego. Yo te escribo. Yo no te voy a quedar mal. Y le dijo, no. Yo me voy a quedar aquí. Hasta la hora que tú te bajes de esa tarima. Y yo me voy contigo. Y así fue que terminaron haciendo la canción que ellos tienen juntos. Imagínate el nivel de José. O sea, una persona que está en su top. En su carrera. Pero no deja de ser novato. Eso es lo que hace un novato. No, mira. Yo te espero aquí. No me importa si me tengo que quedarme hasta los 4 de la mañana. Tú sabes que a mí me dio una lección Yankee. Yankee estaba en esa noche como si fuera el primer track de su vida. Con el número uno en el mundo, con Despacito, tenía en ese entonces, venía a hacer televisión americana. Y Yankee estaba como si fuera la primera canción de su vida, con esa energía. Y por eso nos conectamos también. Y yo siempre mantengo eso a la hora de meterme en un estudio donde sea. Le meto mucha pasión y mucho entusiasmo. Tú sabes que David Guetta, una de las primeras personas que comenzó a compartirme contenido de estos DJs, antes de los de Dehorro, allá para el 2013, 2014, 2012, DJ Nelson. DJ Nelson estaba en un concierto de David Guetta y David Guetta ponía suavemente en su set. Venía a DJ Nelson. Elvi, vera, Guetta. Elvi, vera, tiesto. Él fue el que me comenzó a informar de que los DJs, estos monstruos globales. En festivales grandísimos. En festivales grandísimos ponían mi canción. Él fue el que me dijo, Elvi, hay una conexión con la música electrónica, con la música tuya. O sea, él lo profetizó. Y rápido hicimos algo con un proyecto que él tenía, que él estaba haciendo como un personaje. Hicimos un tema. Pero él fue el primero. Fue el DJ Nelson fue el que tuvo la visión. Y después me apareció Dehorre, me apareció Steve Aoki. Pero ahí fue que yo me di cuenta de la universalidad de mis canciones, de mis melodías, de mi voz. Ahora mismo, suavemente, en Francia está pegadísima por un cantante que se llama Solkin, que pegó suavemente full. En francés. Estamos hablando en francés. Y siguen llegando licencias, siguen llegando solicitudes de todas partes del mundo, que esta canción la siguen regrabando. A tu sonrisa también, píntame. Canciones que yo soy compositor y que puedan servir de influencia a productores de hoy y a productores de otros géneros. Eso para mí es de veras una bendición. Podríamos decir que... En Cochala. Ah, ok. No, no, no lo sabe. Wow. Aquí nos están tirando el dato que en Cochala pusieron también una versión de tu canción. Wow. No deja, sabes, no deja de sorprenderme. Yeah. Obviamente. Pero en todo esto que tú me has contado con lo de Yankee, que lo viste entusiasmado, en tú que saliste del hotel a grabar, yo interpreto eso como que si se hacen las cosas por dinero, no es lo mismo. No va a ser el mismo resultado. Porque tu principal motivación es que tú amas lo que haces. Y que cuando tienes el llamado, tú haces porque vas a ir a disfrutarlo, a aportar, a crear. Y no estás yendo, ah, ¿será que eso va a funcionar? ¿Será que esa canción va a streamear? ¿Cuánto le van a meter al video? Hay una manera muy extraña de manejar este negocio y es pensando en números. Y no disfrutan. Parece que no quisieran no amar a lo que hacen. Sino como que quisieran ver el resultado que les va a traer el trabajo que van a realizar. Como cualquier obrero que, mira, yo te cobro tanto y son cuatro horas y vale tanto. Pero él no está haciéndolo por pasión. Él no va a ir a pegarme los ladrillos con pasión, sino a que me va a ganar 300 pesos. That's it. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía 16 años que descubro que bailo, antes de descubrir que yo cantaba, que hacía coro, que yo escribía, mi primera manifestación artística fue el baile. Yo me muevo, yo bailo. Cuando Willy Berrios hace su orquesta... ¿Colombiano, papá? No, Willy Berrios puertorriqueño. Ah, no, perdón, 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 perdón. Lo estoy comentando con Miguel Barrios. Sí. Willy Berrios fue un cantante puertorriqueño guaynabeño de mi pueblo que fue cantante de Wilfrido Vargas en los años 80 con Rubí Pérez y Sandy Reyes como cantante. Y él era el tercer cantante. Cuando él decía hacer con su orquesta, yo me obsesioné con él y con su música. Me aprendí todas sus coreografías. Cuando se me da la oportunidad de bailar en su orquesta, porque yo comencé con él como bailarín, cuando yo pasé la audición y él me dijo que la pasé la audición, yo estaba tan feliz que él me dijo, te voy a pagar 80 dólares por show. Yo le dije, chacho, olvídate de eso. Yo no estoy pendiente de los 80 dólares. Yo no estoy pendiente de lo que tú me vas a pagar. Yo lo que quiero es la oportunidad. Yo lo que quiero es pararme en un escenario y manifestarme artísticamente. Desde que, claro, de que cobrar me gusta. Claro que me gusta cobrar porque puedo comprar mis cositas, puedo alimentarme. Pero al final del día tiene que haber algo que no puede ser lo monetario, lo primario. No, tiene que ser lo artístico primero. Que nazca la obra, le metes pasión, que eventualmente la vas a monetizar. Porque está algo bien hecho, algo que tú te estás concentrando en hacer de manera especial y única para que la audiencia la disfrute. Y eventualmente te va a monetizar. Pero tú no puedes pensar, mira, yo voy a pasar la audición. ¿Cuánto me vas a pasar? No, 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 ese es mi caso. En mi caso, primero fue agradecer el momento que se me da, agradecer la oportunidad que se me presenta de artísticamente manifestarme. Y que más adelante, pues se cuadra, en este caso, mi esposa que se encargue de cerrar el negocio. Pero no puede ser antes de crear una obra porque si no, la energía no es la correcta. Sí, correcto. Tú tienes algo muy interesante y es que las veces que te viralizas no es producto de una campaña que es organizada y orquestada para que suceda. Sino que es literalmente como un homenaje a esa trayectoria y el respeto que te tiene la industria. Uno de esos ejemplos es cuando Bad Bunny hizo una adaptación de Neverita, creo que es la canción. Neverita, sí. Neverita, exactamente. Inspirado en la manera como tú hacías los videos en Back in the Days. Y esto se da precisamente por el respeto que te tienen, por ese legado, por esa historia que tú construiste y aún sigues construyendo. ¿En qué te benefició haber tenido ese momento que pocos pueden tener y es que la gente te ponga en una conversación que tú ni siquiera has creado, que tú no estás de promo, tú estás tranquilo en tu casa. Cuando de repente sale un video de un artista que lanzó un video y la gente empieza a decir, ven acá, pero esto no es igualito a esta canción de Elvis Crespo. ¿Qué te trajo eso? Yo quiero que me cuentes esa parte. Fue una noticia agradable de esos regalos que me da Dios. Dios siempre me está haciendo ese tipo de regalos y yo los agradezco. Yo recuerdo que eso fue un lunes cuando él hace ese lanzamiento. Si mi memoria no me falla. Yo me encontraba en el norte de la Florida, llevando a mi esposa a hacer unas diligencias. La dejé en un mall y me quedé durmiendo en el carro. Y llega mi esposa de la tienda y me dice, ¿qué es lo que está pasando con Barbón? Y yo, ¿por qué? Me tienen loca tirándome mensajes. Y yo, no sé de qué tú hablas. Cuando chequeo mis notificaciones de Instagram, que tú dices, ¿qué pasó aquí? Esto es algo extraordinario. Cuando me meto a las notificaciones, pues veo que empiezan a compartirme un video. Hay una de las notificaciones que es de un amigo que lo conozco hace muchos años que se llama Wilmer. Y Wilmer nunca me escribe. Y Wilmer me comparte el video. Ese sí lo abrí. Porque Wilmer a mí nunca me dice, nunca Wilmer, algo trivial no me lo va a enviar, sino algo importante. Yo, Wilmer me está enviando esto. Y cuando pongo el video y veo a Barbón en el personaje de Suavemente. Y el concepto del video, yo me quedo así sorprendido y veo que se viralice, veo que todo el mundo me está buscando. Fue una noticia agradable. Me sentí muy bien, no te lo voy a negar. Le agradezco a él o a su equipo de trabajo que se hayan dejado influenciar por las razones que sean. Sea porque lo clásico siempre funciona, lo que funciona en el pasado funciona en el presente. Son cosas que funcionan en estos tiempos donde las redes sociales te construyen un monstruo. Y fue, la estrategia fue genial. Rápidamente, pues yo soy una persona que yo veo la oportunidad y yo pues la aprovecho. Vi la oportunidad. En esos días yo estaba nominado para los premios Billboard. Y llamo a Mayna, digo Mayna, mi publicista. Digo Mayna, estoy nominado a los premios Billboard. Llámate al productor de los premios Billboard y dile que hagamos neverita y suavemente. ¡Wow! Ella llama a Mary Black, que era la productora de los Billboard. Y Mary le dice, estoy llena. Pero la idea está genial, pero estoy llena. Al otro día, Mayna me dice, Mary Black me está llamando que quiere hablar. Me dice, llámame Elvis. Y Mary Black le dice, me diste esa idea y no dormí en 24. O sea, en 24 horas pensando en la idea, no dormí anoche. Me levanté temprano, fui a Telemundo, le presenté a la idea del presidente y me dieron 2 minutos 30 segundos para Elvis. Ahí es que cogí, capitalicé. By the way, puede sonar ridículo, 2 minutos 30, tú dirás, pero qué ridículos. En televisión, 5 segundos. Eso es. Mira. Eso es. 5 segundos valen el dinero que posiblemente tú no te ganes en tu vida. Para que sepas. Y en unos premios Big Boy. ¿Cuánto valen en 30 segundos de anuncios? No. Un anuncio, anunciarlo de pronto. En un programa nacional, eso no te lo vas a... ¿Cuánto valen? Sorry que sea tan sincero, pero el 90% de la audiencia que oye esto no se lo va a ganar en su vida. Entonces, vamos a hacerlo. ¡Pum! Lo hicimos. Y para sorpresa mía, fuimos un palo en la noche. Fue el video más visto. Fue la presentación más vista en YouTube. Estamos hablando, Cristina Aguilera, Chayanne, Turizo. Que tú sabes que el Premio Billboard es top, elite. Y la presentación fue la más vista. Y eso fue... Yo decía, wow. Me quedé, ¿sabes? Capitalicé. Aprovechamos. Ya yo había hablado con Paco López, el productor de eventos en Puerto Rico. Habíamos hablado un mes antes de que Bad Bunny presentara el video de Neverita. Ya habíamos coordinado la celebración de los 25 años de suavemente el 14 de abril del 2023. Y eso estaba ya en escrito, en el papel. ¡Wow! Pero definitivamente con el anuncio de Bad Bunny, pues lo utilizamos de marketing. Abrimos gracias a Dios la función y fue casa llena. Gracias a Dios, hace dos viernes atrás lo filmé. O sea, que yo capitalizo, yo busco siempre la forma de cómo aprovechar. Yo aprovecho cuando se me presentan estos regalos de Dios. Yo acepto el regalo, lo abro, me lo saboreo. Te lo saborea, que eso es importante. Claro, o sea, yo no quiero que pase. Tú te imaginas que yo estuviera hablando hoy y decirte contra. Fíjate, yo pude haber hecho en aquel momento, pude haber provocado una participación en los billboards. Y mi mente no estaba, no, yo no. Yo estoy todo el tiempo mente abierta, alerta. Y te pones para la vuelta. Ok, ok, espérate, esto es una oportunidad. ¿Cómo está? Espérate, esto es una oportunidad disfrazada. Vamos a abrazarle esta oportunidad y capitalizamos. Hice el tema de Neverita. Lo lanzamos. Gracias a Dios ya pasó ya en Spotify, cumplió con las expectativas de la compañía. Y la incluyo en mi repertorio. La canté en Chile esta semana. Brutal, dimos un palo brutal con la canción. Que en ese sentido le agradezco a Bad Bunny que me haya enamorado mi creatividad. O la haya despertado, debo decir. Para yo coger ese momento en donde él se vincula a mi música. Pues yo también devolverle el homenaje. Y lo más chistoso es que tú no estabas contento con el video cuando originalmente salió. Él de suavemente. ¿Con ese concepto? Con el concepto. Pero en el 98 yo no tenía la madurez que tengo ahora profesional. Pero para que veas cómo es la vida. Cómo es la vida, no. Yo vi ese video y yo dije. ¿Qué es esto? Este video es muñequito. La gente Sony me quiere joder. Decía yo. Pero no. Fue genial. Oye, si nosotros hicimos otro video de Suavemente para presentar la canción en Europa. Con Simón Brand. El video casi 300 mil dólares. Tremendo director, bro. Papi, en la Plaza de Toro de Cartagena, Colombia. Un video espectacular. Pero la gente no le hizo caso. Le gustó más el video original del muñequito. El que influenció a Bad Bunny. Porque tiene algo que hace bonito. Y que no cabe en toda la pantalla. Porque está crop. Hecho para televisores de la época. Y no costó ni 10 mil dólares. Así es la vida. Así es la vida. Y eso. La gente dice que es que lo de TikTok y lo de social media es nuevo. Que a la gente le gusta lo orgánico. Eso ya viene de toda la vida. Lo que pasa es que antes no había cómo documentarlo porque no había internet. Pero tú estás contando el claro ejemplo. Si tú te pones a hacer contenido producido con la super cámara. La super iluminación. Pensando que estás en Netflix. Pero solamente para postearlo como contenido. La gente lo ve como. Ven acá. Esto no se ve original. Esto no se ve orgánico. Pero alguien coge un teléfono. Que hasta a veces tiene la cámara engrasada por el dedo que comieron French fries. Y las huellas digitales. Y las huellas digitales. Y eso se viraliza, bro. Eso es así. Así es. Yo pienso que al final del día. En la industria de la música. Lo que importa es la música. Es la canción. La canción es la que conecta. Es la que te dice. Estoy aquí. La música habla. Escúchame. Entonces tú la miras. Y qué. Ok. ¿Quién la canta? Vamos a buscarla. Ah, ok. Mira, está el cantante. Entonces ahí que. Pero todo comienza. Con el oído. Esa es mi opinión. ¿Verdad? Con mucho respeto. Y yo quiero su opinión de esta canción. Háganme el favor. Les voy a dejar el link. Aquí en la descripción. Lo bueno. Lo bueno de Spotify. Es que tú le das tap. A la descripción de este episodio. Y te va a llevar automáticamente. A darle play. A solo pienso en ti. Aquí podemos ver al maestro. Pero, ¿qué tipo de uniforme es este? Eso es un delantal de pintor. De pintor. Ok. Un concepto. Píntame. Sí. El concepto. Ya se dicen que yo soy loco de los pintores. La canción. La historia consiste en un concepto que está bien trending. Que se llama Paint and Wine. Que es de tomarte una botella de vino con tus amigas. Y con un lienzo. Está bueno eso. Eso me lo trajo el director de un concepto que él encontró. Creo que en Fort Lorde. Ok. Donde tú te vas con tus amigas. Te tomas una botella de vino y pintas. Pintas algo. Entonces me encantó el concepto. Y el video está chulísimo. Estoy muy contento con este proyecto. Y la canción. No sé si la conoces. Solo pienso en ti. ¿La conoces, Mauro? ¿Esa es una canción que era balada? ¿Puede ser pop? ¿Pop balada? Sí. Una canción. La canción es un clásico latinoamericano. Una canción venezolana. El compositor es español. Rodrigo. Ay, Dios mío, María. Rodrigo García. Se llama El Compositor. Es una canción interpretada por Guillermo Dávila. Que es uno de mis cantautores favoritos. Guillermo Dávila, cantante de muchas bandas sonoras de telenovelas. Éxitosas venezolanas. Pues esta canción fue una canción, es una canción de una telenovela que en Puerto Rico fue un palo en los años 80. Yo era un niño. ¿Tú te viste a Topacio? Y fue la canción, no. ¿Nunca te viste a Topacio? Conocí, conocí, se la escuché. ¿Por qué te quiero? Pero solo pienso en ti, fue bien exitosa en Puerto Rico y fue la canción. Yo me la aprendí de memoria cuando yo era un nene. Me la aprendí a guitarra y dije, déjame grabarle en merengue. Me lo sugirió uno de mis coristas. La compañía le gustó, el video le encantó y aquí estamos defendiéndola, metiéndole mucha pasión a esta canción, a esta obra. Denle, denle tap a la descripción y ahí de una la van a escuchar y dejan el comentario que también aquí. En este podcast se pueden dejar comentarios. ¿No en serio? Qué bien, seguro. Spotify, esto es pura tecnología, papi. Comenten, escuchen la canción y díganme qué les parece. Aquí estamos finalizando esta charla con mi parcerito Elvis Crespo. Gracias por siempre tu buena vibra, mi hermano. A mí me encanta hablar contigo. No, no, gracias a ti por dame la oportunidad de utilizar esta plataforma tan vista y tan escuchada. Siempre es un placer conversar contigo. Sabes que fue amor a primera vista. Ya, tal cual. Amor a primera vista y ya tenemos historias que contar. Y que sigan las historias. Que sigan luego. Nos falta un perrito luego. ¡Se acabó! Dale. ¡Pum!